¿Por qué vamos a hablar de economía? Vamos a saludar en primer lugar a dos economistas que nos van a acompañar esta noche para hablar, entre otras cosas, de las previsiones del FMI que son catastróficas. Gonzalo Bernardo, Juan Ramón Rayo, buenas noches a los dos. Un placer teneros como siempre aquí. Buenas noches. Os voy a pedir en primer lugar un titular, un primer titular con respecto a la previsión del FMI que hablaba de caída del PIB español del 8%. Otras previsiones hablan de un paro español que volvería a subir por encima del 20%. Gonzalo, en todo este trágico y tremebundo panorama, ¿hay alguna luz de optimismo? Bueno, ahora no hay ninguna, Iñaki. Vamos en bajada. Es una bajada que va a durar poco, pero es una bajada muy, muy, muy intensa. Y después las previsiones que ha hecho el FMI son previsiones con un grado de incertidumbre muy elevado porque depende de cuánto tiempo tengamos la actividad totalmente o casi totalmente paralizada. No es lo mismo que después de Semana Santa hubiera vuelto a la normalidad que si vuelve algo a principios de mayo y que ya veremos cuando vuelve todo el sector del turismo, de la cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Sin duda vamos a tener la mayor crisis desde 1945 en que el PIB bajó el 8,1. Ahora, si vamos a estar en el 9, en el 7, en el 6,5, depende de lo rápidas que se pagan las medidas, de lo atrevido que sea el gobierno y del dinero que tenga. Las tres cosas en incertidumbre total. Bueno, vamos a también hablar de cómo el FMI dice que los tres países más afectados por todo esto que está ocurriendo son un poco los de siempre. Italia, España y Grecia. Rayo, ¿cómo crees que el FMI va a acertar en sus predicciones? Porque ha habido predicciones de todo tipo, algunas mucho más catastrofistas y que salían de España. Bueno, el FMI no suele acertar nunca, eso sería el motivo para el consuelo, pero quizá en este caso no acierta porque se puede quedar corto. Yo la nota de optimismo parcial que mandaría es que el futuro no está escrito y en gran medida va a depender de las medidas que adoptemos. Si adoptamos medidas buenas, la recuperación puede ser mucho más rápida de lo que se espera. Si adoptamos medidas malas, pues la caída puede ser mucho más profunda y la recuperación mucho más lenta. Y por desgracia, y aquí la nota de pesimismo complementaria, las medidas que se han adoptado hasta la fecha son medidas que nos llevan a extender el confinamiento domiciliario por pura incompetencia gubernamental a la hora de aprovisionarse de mascarillas, test y de un mecanismo logístico que permita la trazabilidad de los contactos y por tanto el aislamiento precoz para poder normalizar la situación económica como está haciendo Alemania y de cara a la recuperación, las medidas que plantea este gobierno son medidas de mayor rigidez, de mayor deuda, de mayor gasto público, todo lo cual lo que va a hacer es ralentizar, hundir y consolidar sectores ineficientes dentro de la economía. Bueno, vamos a hablar de cómo va a ser esa salida y de cómo de profundo va a ser el hoyo en el que nos metemos. Verónica Sanz tiene los datos. Adelante. Vamos a ver cómo es el impacto de ese gran encierro, que es como ha bautizado el FMI, a la situación de confinamiento global en la que nos encontramos, junto con unas previsiones demoledoras en lo económico para el mundo y también para España. Escuchen. El FMI prevé un hundimiento del PIB del 8% para este año, la mayor caída desde la guerra civil y uno de los peores datos entre las grandes economías, solamente algo mejor que Italia y que Grecia, que caen un 9,1% y un 10% respectivamente, pero no tan lejos de ese 7,2% de Francia o ese 7% de Alemania. No es ningún consuelo, pero nos va a ir mal a todos y no sabemos hasta cuándo. Son caídas muy importantes del crecimiento de nuestro país, del crecimiento de la zona euro. No sabemos la duración que va a tener el periodo, digamos, de parón de actividad. Es muy difícil hacer cálculos de esta naturaleza. Lo que anticipa el FMI es que España va a estar en el grupo más damnificado, junto a Italia y a Grecia, en parte, por su gran dependencia del turismo. Recuerden, 15% de nuestro PIB, es decir, uno de cada 7 euros que se generan en España, vienen de esa zona azul del turismo, donde también está la hostelería, nuestros 300.000 bares y restaurantes. Y ante un escenario de incertidumbre absoluta respecto a cuándo podremos volver a viajar, a hacer turismo, a disfrutar de esos bares y restaurantes, la perspectiva es nefasta. Esos sectores que sostenían la economía hasta ahora van a tener que ser sostenidos por el Estado, que ya prevé alargar los ERTE por fuerza mayor para ellos. Desde el Ministerio de Trabajo, lo que estamos trabajando con los portavoces, como he dicho, parece que hemos de continuar con los ERTE por fuerza mayor en esos sectores que ya sabemos que a día de hoy y hasta muchos meses van a continuar sin actividad. Para requerir más ayudas se van a recaudar menos ingresos. El déficit del Estado se va a disparar inevitablemente. Según el FMI, de ese 2,6% que cerraba España en 2019, vamos a pasar a un 9,5. Y para financiar todo ese gasto extra vamos a tener que incurrir en una deuda pública estratosférica que pasará del 95,5% respecto a nuestro PIB en 2019 a un 113,4, según este organismo. Y sobre la recuperación, también hay previsión por parte del FMI de que España crezca un 4% en el año 2021. Vamos a correr ese dato para allá. 2021 sería el crecimiento de 4% en 2021, algo que el gobierno ha recibido con cierto alivio. Quizá la única luz que aparece dentro de esa información es que el crecimiento proyectado para el año siguiente se sitúa en torno a un 4%. Aunque una caída de un 8% seguida de una subida de un 4% no es exactamente esa V, ese ideal de recuperación en la que cree el gobierno. Bueno, vamos a ir con María Clavera, que le voy a pedir una primera valoración con respecto a qué nos podemos estar enfrentando y cómo va a ser la recuperación. Si va a ser en V, Nube, bueno, Nube Z, eterna, tremenda. Esto que dice el FMI sería una recuperación en U. En realidad yo creo que todos firmaríamos las previsiones del FMI, lo he dicho muy bien Rayo, es decir, decir que este año caeríamos al 8% pero que el año que viene estaríamos creciendo ya en torno al 4% me parece que es un escenario muy optimista, incluso aunque el déficit se te fuese al 10%. Lo que pasa es que yo creo que hay organismos más nacionales que yo creo que conocen mejor lo que es la realidad económica española que alertan de que esa caída puede ser evidentemente mayor, es decir, el propio BBVA plantea una caída del 12%. Hombre, todo dependerá también se ha dicho de qué nos depara el futuro en torno a este virus, es decir, si efectivamente ahora con el calor pues la cosa baja y luego no hay ningún rebrote y podemos empezar a echar a andar, pues posiblemente tenga cierta razón el FMI. En fin, yo creo que el escenario es cambiante que es muy difícil saber ahora cómo se va a comportar la economía. Me voy a ir con Carmona que le voy a preguntar por el sector, bueno, un sector que es tractor de la economía española como es el turismo. La semana pasada nos decía el gerente del Grupo Marriott, gerente no, presidente, presidente del Grupo Marriott, el señor Catalán, nos decía que dan ellos por perdida la temporada. Me refiero, el verano ya lo dan por perdido, todo el año 2020 lo dan por perdido. Bueno, pues si una persona del prestigio está al pie del cañón detrás del mostrador como Antonio Catalán, que es el presidente de Barrios AC, dice eso, no puedo discutirle, evidentemente es así, ¿no? La caída del menos 8% es una catástrofe para nuestra nación del PIB. Estar por encima del, crecer el paro en nuestro país por encima del 20% es una catástrofe, una tragedia para las familias y para el país. Que llegue nuestro déficit público al 10% es inaguantable. Cuando digo inaguantable no es un término genérico, es inaguantable. Un país no puede soportar en estos momentos un déficit público del 10%. Es muy difícil colocar deuda pública a tipos de interés adecuados con un déficit público del 10%. Más que difícil, es imposible. Por lo tanto... ¿Sabes lo que decía en su libro el presidente Zapatero, en su libro de Memorias? Entonces, yo descubrí muy tarde que con un déficit del 10% no se puede seguir gobernando porque... Exacto. Es decir, efectivamente. Efectivamente. José Luis Rodríguez Zapatero decía en su libro, Analizando la crisis, que una de las cosas, decía exactamente, una de las cosas que he aprendido de la crisis es que con un 10% de déficit público sobre el PIB no lo soporta un Estado. Por lo tanto, lo que no existe es Europa. Y Europa tiene que intervenir con al menos el Banco Central Europeo, una inyección de 2 billones de euros, con la colocación de eurobonos... ¿Eres optimista, Antonio? Porque los países del norte parece que no están muy dispuestos. Bueno, los países del norte tienen sus argumentos. En la no Europa... También son los beneficiarios del euro. Bueno, también son los beneficiarios del euro y desde luego... Beneficiados del euro somos todos. Pero ellos los que más. Ellos son acreedores. Es decir, cuando un país tiene menos deuda pública, nosotros no hemos hecho bien los deberes en los últimos años si hemos llegado a una deuda pública que es el 100% del PIB. Y con esa deuda pública ahora nosotros vamos a necesitar más oxígeno. Y entonces, necesitamos una inyección de 2 billones de euros del Banco Central Europeo por lo menos y de un billón de euros por parte de la Comisión de Eurobonos. No necesitamos un plan Marshall, necesitamos un New Deal. Bernardo Rayo, los sectores más afectados, el turismo, el comercio, la hostelería... Voy a empezar por Gonzalo Bernardo. ¿Qué futuro creéis que tienen? ¿Qué puede ser de ellos a medio y largo plazo? Exportación, economía sumergida... Bueno, el turismo tiene un problema. El problema es que no le van a venir los extranjeros, tienen que venir ciudadanos españoles. Vamos a ver en qué condiciones pueden venir. Porque, claro, inventos como poner mamparas en la playa, a mí me parece que esto no llega a idea. Como mucho, es una ocurrencia. A partir de aquí, es una de aquellas medidas que se le piden al gobierno. Medidas que realmente hagan que estos sectores tiren para adelante. Y a mí me da la impresión que el gobierno quiere ser muy prudente. No quiere cometer los errores de Zapatero que cometió muchísimos. Y en esas condiciones no está dando todo lo que a mí me gustaría. Porque en estos momentos, prudencia médica sí, pero atrevimiento económico también. Bien. Tiene razón Carmona en que realmente el Banco Central Europeo tiene mucho que decir. Y sobre todo, que a mí una deuda del 113% que puede llegar a tener España en el 2020, me preocupa relativamente poco. Todos los países van a tener mucha deuda. Ya sé que algunos liberales dicen que estamos quebrados de hace 10 años, pero continuamos pagando nuestras deudas regularmente. Y yo creo que lo que se debería hacer en Europa es lo mismo que va a hacer la Reserva Federal con Estados Unidos y el Banco de Inglaterra con el gobierno británico. Que es la deuda pública que acumulen, quemarla. Pero, Berni Gonzalo... En todos los países es lo mismo. Una duda. ¿España está pagando ahora mismo, si no me equivoco, de intereses de la deuda 38.000 millones al año? Sí. En global, si contamos comunidades autónomas, por ahí rondará. ¿Pero eso es sostenible? ¿Solamente el pago de los intereses anuales? Es perfectamente sostenible con las condiciones que te voy a decir. Imagínate que el Banco Central Europeo hace como el Banco de Japón y dice, oye, yo te aseguro que el tipo de interés no va a superar nunca el 0,5%. Esto significa que podemos tener 185.000 millones de euros más y solo pagar anualmente 925 millones. Si Europa no hace un plan de reconstrucción, si no permite que la deuda de cualquier país no erosione muchísimo las cuentas y si a la vez nos cogen y nos vuelven a aplicar la austeridad y el año que viene nos viene el presidente de turno diciendo que los trabajadores han de ser los que han de pagar esta crisis, mira, Iñaki, me parece que más de uno, más de dos y bastante gente va a decir, Europa, zona euro, ahí te quedas. Es más que posible. Me voy a ir con Rayo. Adelante. A ver, a mí me hace un poco de gracia que Gonzalo diga que no estamos quebrados pero que al mismo tiempo tiene que venir Europa, ya sea con los eurobonos o con el Banco Central Europeo, que no es más que una forma encubierta de eurobonos a rescatarnos. Si no estuviéramos quebrados no necesitaríamos de la asistencia de Europa. El hecho de que necesitemos de la asistencia de Europa para podernos financiar a unos tipos de interés que sean sostenibles es la muestra de que tenemos demasiada deuda. Y evidentemente no vamos a convencer en absoluto a Europa, tampoco al Banco Central Europeo, que es una rama de Europa, de que nos tienen que financiar a tipos subsidiados y sin condicionalidad diciendo que nos tenemos que olvidar de la austeridad chinedie. Olvidarnos de la austeridad chinedie en España significa que Alemania, Holanda, Austria, Finlandia, estos países van a tener que estar financiando permanentemente el déficit público español. Estos países tienen sus propios problemas. Sus contribuyentes están pagando sus propios impuestos. Tienen un hundimiento de la economía, como lo hemos escuchado antes, que se acerca... Si tuviéramos un Banco Central propio no pagaríamos ni un solo... No sé, si tuviéramos un Banco Central propio seríamos Argentina. Es decir, seríamos un país que estaría imprimiendo... Que estaría imprimiendo... Que estaría impagando Argentina su deuda y la que hubiese impagado nosotros. Gonzalo, España ha quebrado seis veces y cuando teníamos la peseta teníamos una inflación del 20-25% y el tipo de cambio se estaba depreciando continuamente. Lo tenemos... Me vais a perdonar, lo tenéis que dejar un momento aquí porque nos llama la publicidad a la vuelta. Así que nos gustaría responder algunas dudas de nuestros espectadores. Dudas con respecto a su economía. Volvemos en dos minutos. Me tengo que ir con dos dudas que nos llegan desde redacción. Adelante, Antonio. Bueno, la primera de todas es bastante obvia. Dicen que si lo vamos a pasar peor que en la anterior crisis se repiten bastante esa pregunta. Pero también nos están avisando de que está subiendo la cesta de la compra. Y hemos comprobado por CUAG que realmente sí está subiendo. Y se pregunta la gente que por qué. ¿Por qué está subiendo justo en este momento la cesta de la compra? Vamos a preguntarse en primer lugar a Rayo. ¿Cómo es posible que ahora con el quebrante económico que tenemos y que vamos a tener suba la cesta de la compra? Bueno, básicamente los precios suben cuando la demanda se dispara y cuando la oferta cae. Con lo cual aquí se han juntado las dos circunstancias. La demanda de algunos productos concretos está, al menos como siempre, sino más alta. Luego la paralización de las economías está restringiendo la oferta y está provocando problemas de suministro globales. Y creo que ante esto la respuesta del gobierno es una respuesta totalmente desenfocada. Cuando suben los precios lo que necesitamos no es que pongan precios máximos, que lo único que generan es desabastecimiento. Recordemos que hace un par de meses el gobierno estaba hablando de poner precios mínimos, es decir, de encarecer la cesta de la compra a todos los españoles para conseguir precios remunerativos. Bueno, ahora que están subiendo los precios, lo que quiere es hacer lo contrario, poner precios máximos para que bajen. Con eso solo destruyes la economía, destruyes el suministro, el abastecimiento, y en este momento tan crítico lo último que necesitamos es que los pocos sectores que siguen funcionando a medio gas dejen de funcionar. Bernardo, os voy con una pregunta para ti. ¿Lo vamos a pasar peor que en el año 2008? Ni mucho menos. En 2008 nosotros estábamos en una situación muy mala. Teníamos un modelo basado en hacer viviendas que nadie ocuparía, con un endeudamiento externo bestial. En cambio, en la actualidad tenemos un superávit externo y tenemos un modelo en que, por una vez coincidido con Eduardo Vinda, somos muy competitivos. Aquí, déjame Iñaki, que a todos los que nos están viendo les dé un mensaje de esperanza. Pero de esperanza en el sentido de con datos, no realmente con el corazón. Esto va a afectar a todo el mundo y todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. No es bajar impuestos, como dirían rayos los liberales. Es que el Estado intervenga, ponga todo el dinero sobre la mesa que sea posible, haga que los autónomos puedan continuar, que las empresas no tengan pérdidas y que los trabajadores conserven el empleo. Por eso la prolongación de los ERTE que va a hacer el gobierno va a ser una buena medida. Y creo que podemos bajar el 8, el 9, el 7. Pero cuanto más bajemos este año, más subiremos el que viene. Y como esto es una cosa del mundo subconjunto, a todos aquellos que estén preocupados por la deuda, solo decirles que España en el 2020, según el FMI, tendrá el 113% del PIB, pero el conjunto de naciones avanzadas, el 120%. Aquí es fundamental que Europa ponga mucho más dinero. En Iñaki hay una ventaja. Nosotros estamos fastidiados, pero también lo está Alemanda, también lo está Holanda, también lo está Austria. Y eso hará, afortunadamente, que la salida sea mucho más rápida. Y espero que este gobierno de izquierdas permita que sea social y que el año que viene nadie le tengan que bajar necesariamente el salario. Verdanos Rayo, os voy a dar las gracias a los dos, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, ha sido un placer, como siempre, teneros a los dos. Cuidaros mucho. Muy bien, muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias, Iñaki.